Siempre nos vino bastante mal hablar antes, pero bueno, ante el dedo. ¿Por qué arrancaste a hablar sin lo sabés y arrancó la final? No lo sé. Esa cámara la conozco, me parece. Pero jamás la entendiste. Escuchame una cosita, hablando en serio. Un clásico con mucha historia en el torneo. Un clásico con mucha historia, sin paternidad, desde por medio. ¿Cómo, recordame cómo vienes? ¿Empatados? Venimos 2 a 2 y un partido no oficial que lo ganaron ellos. Perfecto, no cuentas. No cuentas, no cuentas claramente. Están empatados y hoy... Están empatados y alguien va a cantar, hijos de nosotros morirán. Perfecto, decime cómo ves al equipo, concentró, estás motivado. El equipo concentró todo, estás motivado, calentando, hace 1 hora, 1 hora y pico. Estamos todos para ganar. Perfecto, ¿algún mensaje hay en especial? No, 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 cauto. Cauto, tranquilo. Hay que ser cauto. Pero ves a la chilena ganadora. Es la chilena ganadora. Perfecto, suerte querido.